Canal Puebla.com Grupo Tribuna Comunicación se consolida como una empresa socialmente responsable y para contribuir al tratamiento que reciben 217 menores de la Asociación para Niños con Cáncer Una Nueva Esperanza este miércoles con el apoyo de sus clientes entregó un donativo de 55 mil pesos que será utilizado para equipar el laboratorio de biología molecular y cultivo de células tumorales que ayudará a la recuperación de los pacientes durante la entrega de los recursos estuvieron presentes representantes de firmas poblanas como La Morena, Gompart Zapaterías, Mister Tenis, Baby Mink y Grupo Sadassi quienes se mostraron satisfechos por la oportunidad que la empresa Multimedios les dio para convertirse en protagonistas de esta historia que indudablemente salvará cientos de vidas siempre vamos a apoyar nosotros este tipo de eventos porque valen totalmente la pena y sobre todo en estas vísperas de Navidad que mejor que dar un granito de arena de lo que todos tenemos La encargada de entregar el cheque simbólico fue la directora ejecutiva de Tribuna Comunicación Ana Patricia Montero Rosano quien agradeció el apoyo de las empresas participantes aseveró que esta es la segunda vez que el grupo se suma a esta noble causa y en un futuro continuará impulsando acciones en beneficio de la sociedad poblana Como grupo tribuna tenemos publicidad que ofrecerles a los clientes y en este caso en lugar de recibir un apoyo económico como lo hacemos en la manera comercial esta vez decidimos que nuestros clientes podrían apoyar publicitándose en Tribuna Comunicación Fueron cinco clientes los que nos apoyaron en especie y económicamente y bueno estos clientes en lugar de hacer la transferencia a Tribuna le hicieron a Una Nueva Esperanza y Una Nueva Esperanza así también tiene algún nuevo presupuesto para el laboratorio y para sus necesidades básicas Por su parte el fundador de Una Nueva Esperanza Francisco Álvarez Arango demostró su agradecimiento a la iniciativa privada que desde hace 15 años apoya a la asociación civil y comentó que de esta manera continuarán apoyando a los pequeñitos con cáncer que desafortunadamente no cuentan con suficientes recursos para afrontar su enfermedad Pues estamos muy contentos, creo que estamos terminando el año de veras bien y esto es lo que le quiero agradecer a toda la comunidad incluido el gobierno en sus tres instancias federal, estatal, municipal, a los individuos, a las empresas, a las fundaciones y a todo el mundo porque han confiado en Una Nueva Esperanza y les agradezco que en verdad estén ahí junto con nosotros para atender a todos estos chavitos Al final los más felices fueron los niños y niñas que diariamente acuden por su tratamiento a Una Nueva Esperanza reconocieron la ayuda empresarial, enviaron bendiciones a sus benefactores y como agradecimiento entregaron a Ana Patricia Montero un dibujo elaborado por ellos Yo tuve cáncer desde los cinco años, tengo cáncer en mi cabeza Aquí nosotros nos invitan a unos eventos, jugamos, nos divertimos con muchas personas que nos traen ayuda y apoyo Mira, nos sirve para mantener esta Nueva Esperanza, para seguir con esta Nueva Esperanza para comprar algo, muchísimas gracias por la ayuda que nos están dando y de Una Nueva Esperanza Les agradezco mucho Con imágenes de Alfredo Espinosa, Leonardo Torija Cervantes, Canal Puebla